Compártanos, ¿cómo fue su técnica, su herramienta? ¿Cómo en Bogotá? ¿Usted cómo logró adquirir un nivel? El dinero, la carrera era larguísima, pero él con un año, no solamente la parte de ejercitar los dedos, sino conceptualmente me dijo mucho truco de relajamiento, de articulación, de peso de la muñeca, me enseñó muchas cosas que hasta el día de hoy se las agradezco. Y una cosa en mis inicios también fue muy clave, ¿a quién admirar? Dios me dio como la luz, yo ya lo decidí. En esos años, bueno, muchos temistas hoy en día admiran a Papoluca. Claro, de salsa, sí. Pero también admiran a Valle, ¿no? Que Ricky Ray, que el otro, el mío de admiración, y modelo a seguir por el sonido de su piano, de la Papoluca. En el merengue seguía a Sonny Ovalle, Ramón Orlando. Sonny, Sonny. Sí, tremendo pionista. En el jazz seguía a Quillarre. Me gustaba mucho, me sigue gustando Quillarre. Seguía mucho a Quincy y yo para los arreglos. Descubrí a Jorge Calandrelli. Jorge Calandrelli, mejor dicho, una eminencia en arreglos. Después descubrí a José Antonio Molina. Y fíjate, cosas en la vida. A todas esas personas de las que te he mencionado, me hice amigo de todos ellos. Y pude trabajar con ellos juntos, con Papoluca no, ni con Sonny, pero con Jorge Calandrelli, cómo hacía sus arreglos. Me hice mi amigo de él. Mando un saludo. El maestro José Antonio Molina, y él es como un padre para mí, dominicano. Entonces, yo pienso que en mis inicios tuve mucha luz de a quién admirar y a quién seguir. Y eso es determinante. Incluencias. Incluencias. Una persona que tenga talento y se equivoca, cuál es su modelo a seguir, puede que se tropiece en el camino. Puede estar siguiendo cosas que le harán perder el tiempo o cosas que de pronto no le sirven para nada. Por ejemplo, y sin ánimo de ofender a nadie. A lo mejor editas esto, pero es importante que lo sepan. A mí me gusta la música latina, el piano en la música latina. Pero yo encontraba en mi formación comercial y económica, porque la música tenía un negocio, una carrera, que seguir la timba cubana, la pianística, no me va a dejar mucho. Y yo respeto a los músicos cubanos muchísimo. Los admiro mucho. Pero en mi caso personal, en el mío, yo no fui seguidor, ni fui mi amante de seguir la pianística de la timba, porque a mí no me servía. Entonces, en mi entorno, me servía más seguir a Papo Luca, a personas, Ricky Ray y otros, porque era más parecido a lo que me generaban mis ingresos. Entonces, eso es un claro ejemplo de a quién seguir y qué aprender de ese modelo para que tu carrera crezca. Y así mismo con los arreglos. Entonces, me gusta la salsa bien hecha. A quién seguir para hacer arreglos. Tenía que ser comercial, tenía que ser exitoso. Entonces, también tuve como ese milagro de seguir a ciertos arreglistas que eran buenos y que pegaban los temas. Entonces, eso es un factor determinante en el inicio de cualquier carrera. Si me estás preguntando cómo fue mi inicio, saber qué decidir, a quién seguir, y qué imitar y qué asimilar. ¿Verdad? Entonces, hasta ahí ya está. Bueno, perfecto. Maestro Milton, ahora pasemos un poco a su viaje a Bogotá. Usted, brevemente, ¿con qué orquestas integró? ¿Cómo fue su experiencia ya como músico, como intérprete y como arreglista en Bogotá? Ah, bueno. Yo llegué a Bogotá y pasaron muchas cosas rápidas en el año 90 y 91. Bueno, cuando Andrés me dijo eso, entonces ya yo me dediqué y me tiré de frente a la música popular del mundo y a los arreglos. Entonces, mi tío Willy Salcedo, él era amigo de Víctor Gutiérrez, pero ellos tenían como una guerra fría. No sé por qué razón. Trabajaron juntos en ACBS. Sí, sí, sí. Y tenían, eran dos productores exitosos y tenían una guerra fría. Entonces, yo primero trabajé con Víctor, que Quique me recomendó con él. Y después, cuando Willy Salcedo se da cuenta de eso, que nunca me había invitado a grabar un piano. Y mi sobrino está grabando con mi sobrino, que está aquí en Bogotá. Y entonces, ¿sabes? Me llamó. Yo no entendía eso, sino ya son cosas del tiempo. Entonces, me llama él. Tío, ¿pero con qué yo hago? ¿Me aprendo? ¿Con qué yo escribo? Si yo no tengo ni siquiera para escuchar. Te vas a ganar y te vas a comprar una grabadora de esas. Y así mismo fue. Entonces, yo empecé a grabar pianos con él. Para varias producciones, para Hermes Mayoma, para la Perro del Castillo. ¿Era de Cali? De Cali, la Ramanda Caleña, la Calicharanga, todas esas cosas son de azúcar. Y un día me dice, sobrino, necesito que me hagas dos arreglos. Y yo, claro, tío, claro. Nunca en mi vida había hecho un arreglo. Como yo trabajaba en vivo con el Jorge Colombia, le dije a Peñuela, salí Eduardo. Eduardo Peñuela, sí. Préstame la carpeta del tepectorio. Ah, la maleta. Sí, sí, sí. ¿Todavía existen? Sí. Yo sabía que ese formato musical, yo no le tenía miedo ni mucho a misterio. Porque yo sabía que la música colombiana y la música tropical que estaba de moda en el momento, merengues y salsa, la información orquestal era basada en... Dos trompetas, un trombo en el braz. Y una ventura, pa, es más bonita, pa, eso no tenía como que misterio. Entonces le dije a Luis Eduardo, por favor, yo no necesitaba saber las tesituras. Ah, de los instrumentos. Te copié, hice mis copias. Eran muchos arreglos de Castelar, del hermano de Gustavo Castelar. Ah, de Pacho Castelar. Arreglos de... Eduardo Maya, tal vez. De Maya, de Guarín, de todos, muchos maestros. Sí, sí. Del Tarón. Ah, sí. De un peruano, ¿cómo se llama el señor? Ah, ese era Saoco. Saoco. Agustín Rodríguez. Entonces, la carpeta está muy bien hecha. Entonces yo saqué fotocopia, no sé qué y tal. Le dije a ti, Luis, listo, hay que hacer. Y arranqué con él a hacer cosas arreglos. La historia es más larga, es más cómica, sino para ir rápido. Entonces, eso me gustó mucho. Ahí ya di a los pininos para ir haciendo transcripciones. Gracias a Luis. ¿Transcripciones, no? Transcripciones, no. ¿Ya arreglos? ¿Ya hacer arreglos? Sí. Y transcripciones me sirvió mucho los ochoes de Colombia. Entonces, Luis Eduardo, ya yo estoy listo para ir. Ah, el de mi hijo, monté ese Ramona. Ramona es un tema de la señora conseña. Sí, en ese tiempo lo montamos. Lo tocábamos mucho y la gente estaba en aquel. No conocían el tema. Pero lo montamos. ¿Todavía está ahí? Yo lo veo en la canceta. Sí, esa era lo mismo. Ah, vea. Después de cuarenta años. Sí, casi cuarenta, treinta y tantos. Sí, treinta y pico. Bueno, maño, entonces, mi escuela de hacer transcripciones en los ocho de Colombia. Ahí me formé muy bien. De ahí pasé, entonces, a Los Ángeles con la India Melillera. Ah, India Melillera. Una sonora, ¿no? De cumbia. Sí, la sonora de cumbia. Ella fue cantante de Pisco Fuente. Y se hizo muy famosa en California, México. Y me fui con ella a experimentar eso. Viví allá como año y medio, casi dos años. Regresó a Colombia porque me llama Jorge Ramírez, de Grupo Clásico. Ah, sí. Tenían un tema pegado de una producción que ellos grabaron en Puerto Rico. Entonces, me fui nuevamente a Bogotá. Nace mi primer hijo. Y entro con Grupo Clásico. Hicimos Buena Quimbra con el Grupo Clásico. Después salté a los Alfa 8. Oh, ok. No trabajé tocando con Tupamaros, pero Fernando en Paz Descanse. ¿Cuánta gente se ha ido, no? Sí, sí. Ah, también acompañé a los Tupamaros. En grabaciones. Ah, grabaciones. Muitas grabaciones con Fernando. Medellín, ¿no? Sí. Había otras bandas en Bogotá. Conocí a Luis Galindo. Ah. Sí, grabando Sonda Azúcar. Willy nos presentó. Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo me trato de él porque es compañero mío en orquesta a los 8 de Colombia. Entonces vamos a decir, cuadrilátero. Aquí está Milton hablando. Está Donga. Donga, Donga, Donga. Sí, sí. Nos llevamos súper bien y él me ha puesto a grabar, me puso a grabar la quita y él me llegó a grabar con Gali Galeano. Ah, Gali, sí, sí. Y grabé la cita. Ah, la cita. La cita. Entonces, hasta el día de hoy. Esa producción, creo que era coproducción musical de Luis Galindo y algunos temas eran de Carlos Franco. Ah, Carlos Franco, amigo mío. Todo. Sí, sí, sí. Entonces ahí no me esperaba que fuera un éxito. Sí. Pero hay una pianística mía, pues, de ese momento, así tocaba de un ese momento. Sí, ese piano era como un M1. Un M1. Un piano brillante. Un M1. Era un M1. Era un M1, sí. Sí, en el estudio de Ricardo Acosta al 85, que posteriormente fue de Gali Galeano. Sí, exacto. Sí, sí, yo sé dónde. Claro que todavía está por ahí. Y bueno, empezaron las grabaciones, grabé muchas cosas. Pero también tenía otro tipo de clientes, que eran los clientes que hacían jingle. Entonces me hice muy amigo de Miguel de Narváez. ¿Cómo Miguel de Narváez? Para Johnny Walker, para Milton Azul, ya en otro formato, que eran Big Bang. Empezaron a llegar mis compañeros cubanos. Llegó Batanga. Ah, Trompeta, Batanga. Llegó Diego Valdés. Llegó el hermano de Oscar Valdés. Maestro Milton, entonces usted en Bogotá compartió con, bueno, músicos y ya en esa época eran arreglistas, productores, como el maestro Luis Galindo. Pero usted ya incursionó en arreglos con Gali Galeano. ¿Qué ha seguido? No, con Gali Galeano fue piano. Entonces, la parte de los arreglos era mi tío Willy que me ponía a... Yo creo que él sabía. Él me estaba como entrenando. Dos trompetas acá. Y él le daba las ideas. Lo que hacía Jairo Valdés, productores y arreglistas, lo hacía Willy conmigo. Aquí quiero un mambo que haga así. Y era súper comercial. Sí, sí, sí. Tenía su cuento comercial. Sí, así. Entonces, allí, bueno, te conocí a ti. Sí, sí, sí. Allí estuvimos en Bogotá. Cuando Milton llegó, hizo un demo aquí con Gustavo. Castelar. Gustavo Castelar. Yo tengo que aprovechar ya que lo tengo aquí, agradecerle a él. Porque él nos orientó un curso de piano tumbado. Eso quedaba... Ese bar se llamaba Monca Monca. Era del amigo Jaime Velázquez. Monca Monca. Monca Monca. Allí, exacto, sí. Allí, subiendo la Plaza de Toros, ahí por la Quinta. Y, bueno, un grupo de pianistas en ese... Estamos hablando del año, tal vez, 93, 92, algo así. Por allá, bueno. Entonces, Milton, como ya tenía fama en Bogotá, pues ya grabación era reconocido. Entonces, pues nos dio como especie de un curso, un taller, un seminario. Y, bueno, yo tengo que agradecerle ahí porque también para mí eso fue un arranque de... Pues uno conocía los tumbados con triadas, pero ya él empezó a utilizar séptimas, menores, etcétera, etcétera. Y, bueno, nada, pues es una anécdota para agradecerle en mi vida. Así fue, así fue. Bueno, esos años fueron dorados. Y muy determinantes en la formación mía como músico, como pianista, pero más como arreglista. Entonces, Luis Galindo, retomando a Luis Galindo, él me ayudó muchísimo, me puso a grabar con no sé qué. Él era el director de los Alfa 8. Alfa 8, sí. Muy buen director. Sí, sí. Luis Galindo es muy buen director. Sí, así es. Sí, es un buen director. Él es bajista y arreglista, ¿no? Sí, director no solamente, acuérdese que es el que hace un, dos, tres, o le pega duro al piso. Él tenía un poder de convocatoria y se ganaba el respeto de sus músicos a base de la pluma. Sí, que tuvo influencia de Pacho Castelar. De Pacho Castelar, correcto, correcto. Él es muy buen director. Sí, sí, sí. Muy buena arreglista, un buen orquestador. Sí. Bueno, lo cuento porque la pregunta de Mike es mi formación musical. Sí, sí, sí. Luis Galindo tuvo mucho que ver. Qué bueno. Nunca se lo he dicho, pero bueno, aquí aprobamos. Sí, está bien. ¿Qué más pasó en mi formación? Después llegó... Bueno, estamos hablando un poco de la participación en las orquestas en Bogotá. Oh, sí. Pasó por Grupo Clase, que estaban los hermanos Villarreal, Germán, sus hermanos. Sí, sí, sí. Hicieron un trabajo muy bueno. Ahí creo que grabaron también, ¿no? Grabamos. Cuando yo recién llego a trabajar con ellos, yo vengo de Los Ángeles a trabajar con ellos. Antes de irme a Los Ángeles, yo alcancé a hacer algunos arreglos para ellos de una producción que se llama Clásicos con Clases. Y ahí está Perfidia con un regalo, con un tema que ojalá se lo pongas aquí por debajito de lo que estamos hablando. Donde yo hago un solo de piano y dice, mil toneladas de piano. Sí, sí, sí. Y ahí le dieron ese apodo, mil toneladas. El tema fue un éxito y se convirtió en un clásico de la salsa, de la salsa, del sonido colombiano de la salsa. Sí, así es. Le agradezco mucho a ellos. Con ellos pasó algo extraño, que también me sirvió muchísimo. Ellos tocaban máximo tres tantas. Sí, creo que eran dos salidas. Dos salidas. Sí, dos. Eso en esa época era rarísimo. Se debía tener mucho prestigio o mucha clase. Exacto, más choc. Para darse el lujo de tocar dos tantas. Era distinto a las orquestas, los Alfa Ocho, los Ocho de Colombia, Tupamaros, que en los años 80 y 90 tocaban un baile de seis horas, prácticamente seis tantas. Es bastante para un músico, pero yo vi en grupo clase y claro, tenía una vestimenta, una pinta elegante. Los hermanos Sadi y Jorge Ramírez, bueno, lograron posicionar esta agrupación, Salsa Romántica, ¿podrías decir? Estaba la Salsa Mundo pegada. Estaba la Salsa Mundo, pero también hacían una salsa brava refinadita, la hacían en Puerto Rico. Bueno, ellos empezaban de esas tres tandas o dos. La primera se partía en música americana, se tocaba en Sanobor, Jazz, entre yo, disfruté mucho de eso. El bajista era Julio César Rojas, le decían Guriguri. Claro, amigo y compañero mío. Guriguri de cariño porque él tenía, en ese momento había una novela donde César Moro hacía... Vamos a mandarle un saludo, César. Saludo, César. Sí, sí, sí. Y entonces, él salió porque él es un gran bajista sinfónico y se dedicó a eso. Y popular y empezamos juntos en el conservatorio. Era él, Roberto Milanes y Flavio Cuta. Entonces, él entra en el grupo clase Flavio Cuta. Sí, sí, sí. Hicimos así con Flavio. Entonces, tocábamos esa primera tanda de jazz, pasodobles y la segunda tanda, que era tropical, también se partía como en dos partes. Entonces, ahí se tocaba la música de radio de moda y los temas originales del grupo clase. Sí. Pero, en esa segunda tanda, se vivía el momento de éstasis de la banda, que era cuando tocábamos la música de la suma de la matancera. Por alguna extraña razón, la gente se volvía loca cuando tocábamos de turno, cuando hacíamos la gente niña, se separaban de la mesa, y la recocha, y los boleros cenizas, ¿cómo se llaman estos boleros que cantaban así? Ah, oye, el grito del bateo, todo eso. Entonces, la gente se enloquecía. Pero, una magia con ese grupo tocando esa música de la matancera. Y fueron varios años viéndose fenómenos, hasta que yo los vi a ellos, o sea, los viví, o sea, vi el nacimiento del grupo alquimia, como sale del grupo clase. O sea, fue una transformación. Eso no lo sabíamos. Claro, a mí me sirvió muchísimo, comercialmente, o sea, mira, está funcionando de esta manera, la gente para. Y hasta el día de hoy, yo creo que ellos tienen el grupo alquimia funcionando en medio. Sí, sí, sí. Y yo trabajé con el grupo alquimia también, perdón, y efectivamente el efecto era el mismo, pero ya con caras juveniles. Entonces, la banda era toda juvenil, ahí tuve la oportunidad de trabajar también con Galindo. Sí. Y fue una experiencia increíble, increíble. Es decir, que tomaron obras del repertorio de la sonora matancera, los números clásicos, y bueno, claro, esas fueron grabaciones muy midi, ¿no? Un poco muy, ya un poco un sonido muy sintético. O sea, bueno, quiero decir que ya se sentía, la grabación no era así como los años 80 que uno escuchaba el acústico, sino se sentía mucho el midi, ¿no? Hubo una evolución, pero mientras un grupo de músicos lo percibían así como que sintético, otro grupo de músicos de nueva generación eran afines con... Y el público también. Y el público también. También, sí. Entonces, algo de razón había. Fue un experimento, pero a mí me sirvió, mira, la música tropical está evolucionando hasta lo que tenemos hoy, ¿qué es hoy la música tropical? Es prácticamente música pop electrónica. El reggaetón yo lo considero más cercano a la música pop y electrónica que la música tropical, pero también tiene su trasfondo tropical, ¿verdad? El vocabulario que se usa es bien caribeño todavía. Entonces, diría sus inicios con Alquimia. ¿Conformaron entonces el grupo de Alquimia? ¿Trabajaron con ellos? Sí. ¿Tiempo? ¿Hicieron también grabaciones? Grabaciones. Estaba escuchando mucho. Hablando de ese mismo tema, de esas fusiones sintéticas, empezaron a emerger. ¿Iban en su bambá? Sí. Pero estás hablando de Colombia, pero también si miramos hacia afuera, entonces Juan Luis Guerra ya había empezado con Visa para un sueño y era 100% orgánico. Pero ya en esos años ya estaba Iñagana en bicicleta, estaba la Bivirubina, que también tenía esas fusiones electrónicas acústicas. Entonces, yo era muy sensible a todo lo que estaba pasando. Entonces, me di cuenta que la música en algún momento iba a transformarse. Duró muchos años. Esto que vivimos hoy no se cocinó en un solo día. Es una transición lenta que se gestó en los años 90. En esa década se gestó. En el 2000 aparece, lo que ya tú sabes, el primer es todo el reggaetón, que es la gasolina. Pero eso fue el resultado de una cantidad de variantes de la música latina.